¿Con quién podemos conversar, por favor? Sí, simplemente han venido a recuperar la movilidad justamente con estas rondas campesinas, ya que desde el pueblo, esta camioneta necesitamos para el trabajo árbol en nuestras rondas campesinas. ¿Cómo se enteran ustedes de la detención y la problemática de Jovito? Sí. Bueno, por las redes sociales han colgado y nos hemos enterado, nada más eso. ¿Usted ha sido elegido recientemente? Recientemente, sí, recientemente. ¿Por quiénes han sido elegidos ustedes? Por las masas ronderas y autoridades de todo el pueblo. Pero el día de ayer el señor Jovito se ha presentado como presidente de Ronda de Chuday. Por parte de Vicente Ruiz. ¿Qué es lo que decir, no? Para que se aclare esta situación. Bueno, yo no puedo aclarar más porque yo he sido elegido, como le digo, toda la masa de las ronderas que pertenecen al distrito de Chuday y autoridades del distrito de Chuday y todas las zonas de la casería. Ya. Entonces vienen exclusivamente por la movilidad. ¿Van a solicitar la movilidad? Vamos a solicitar la movilidad, nada más. Otra cosa no quieren. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre completo, caballero? ¿Cuál es su nombre? Don Zacarías García Araujo. ¿Y cómo podemos observar, amigos, entonces? ¿Las operadoras de ellas no están a observar, no? Y quieren recuperarla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha traído? ¿Qué documentos ha traído? El libro de actas que ha sido elegido. Muy bien, ha traído el libro de actas y se van a pasar en estos documentos entonces para poder dialogar. ¿Van a dialogar? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Como representante de la ronda campesina de Chugay, venimos a tener un diálogo justamente con el presidente de la ronda de Chugay sobre la movilidad que está destinada para la ronda campesina de Chugay. Esa movilidad, señor, hoy está haciendo investigación. Lo está poniendo a disposición porque algún señor se venía ahí a hacer un intervenir a esta jornada de policía de acá de Tomachuco. Le encontró un arma después. Esto no se va a quedar acá. No está haciendo investigación nada más. No es el fiscal. Encontraba como se llama, si se entrega, se entrega su carro. ¿Ya? Claro, no. Sí, justamente nosotros tenemos que que se tenga que investigar si nosotros no tenemos lo que solamente es lo que queremos. Y después de esto que tiene que seguir su trabajo, lo que es tal como... Sí, señor. Sí, señor. Y nada más. ¿Acá está en el fiscal ya adentro? Sí, está haciendo la investigación. Ya. Sí, señor. Gracias. Y ya. Y ya. La presidenta de la policía. La señora. Y ya. Y ya. Y ya. Sí, ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. que han señalado. Entonces, varios integrantes de la ronda campesina del distrito de Chugay es la nueva dirigencia del distrito de Chugay. Lo que señalan entonces, para justamente, aquí en esta localidad, también ver la situación de la unidad vehículo. Estamos en vivo y en directo a TCO Televisión, no es el lugar de los hechos. Y entonces, van produciendo, van a estar a la espera, en este caso, de las víctimas. Unos minutos porque van a dibujar algo ellos en estos momentos. ¿Ustedes? ¿Todavía van a esperar? ¿Van a esperar todavía? ¿Cuál ha sido la situación tras la elección de su nuevo presidente? ¿No les han entregado la camioneta? ¿No la han solicitado? ¿O por qué todavía, si es que han cambiado de directiva, permanecía en poder del señor Jovito? Muy bien, bueno, no quieren dar declaraciones ellos... El día de hoy se ha producido una intervención del señor Jovito. Se han intervenido y en el momento que se le ha producido, se han encontrado una pistola, un arma de fuego. No tienen la documentación ni la autorización para portar esa arma. Entonces, se encuentra cometiendo un delito. Entonces, por ese delito se le va a hacer la investigación y se le va a juzgar. Entonces, él ha sido justo la expedición ya de TINCRE para las investigaciones. Yo sé que la preocupación de ustedes ahorita es el vehículo en el cual se les ha intervenido. Entonces, ese vehículo está en nombre de la municipalidad. Entonces, el vehículo lo vamos a entregar nuevamente al alcalde, que es el representante de la municipalidad. Se le entrega al alcalde y el alcalde nuevamente se le va a hacer entrega al presidente de la ronda, que yo tengo entendido que ya soy el señor... Sí, sí, ahí está Zacarías, señor presidente. Zacarías, entonces, ya con documento ya se le va a hacer entrega, ya verán cómo le entregan allá. Entonces, eso es lo que ha dispuesto el fiscal, ya tiene conocimiento. Está a nivel fiscalía, está allá, el fiscal está ahorita haciendo dirigencias ahí con el personal de la de TINCRE con relación a este caso. Siéntense tranquilos de que el vehículo va a ser entregado a la municipalidad, para que ahí nuevamente le entregue o lo reconozca al nuevo presidente de la ronda, ustedes lo han elegido. Claro, está bien que el alcalde tiene conocimiento del nuevo presidente. Imagínense nosotros, por ejemplo, haciendo el evento para el congreso de la ronda, cargado la leña, cargado las papas y el hombre feliz con buena camioneta. Una injusticia se ha cometido aquí, gracias a Dios, que bueno, Dios sabe lo que hace. En este momento, la justicia que se intervenga, la ley que se le aplique como a todos por igual, aquí no estamos en su contra ni nos alegramos, ni tampoco nosotros estamos haciendo algo de malo con él. Nosotros lo que siempre lo hemos dicho, que él sea justo con todos, que comparta como verdadero dirigente, pero no nos ha hecho caso. Ocho oídos sordos, y él se ha juntado con gente que lo llevó por mal camino, que irá a resultar en las investigaciones. Nosotros como ronderos, siempre dando seguridad para el pueblo, reclamando algo como pobres, que es lo que nos toca como derechos ante la ley. Pero sin embargo, lamentablemente, a veces tenemos así dirigentes que se aprovechan de esta gente humilde, y a nombre de ellos, sacando.